Columna de fuertes sostén Es el cristiano amén Que sirve con disposición Con todo su corazón Y si eso va en cada vez Cuál delicioso oración La vida de todo aquel Que sirve dócil y fiel Cristiano amén Yo quiero ser Colaborar y obedecer Servir en todo con alegría Cristiano amén Quiero ser El corazón de todo aquel Que has perdonado Señor Agradecido con amor Con unidad siendo fiel Te sirve siempre con perdón Alegre de corazón En toda obra Contestó Siendo cristiano amén Cristiano amén Yo quiero ser Yo quiero ser Colaborar y obedecer Servir en todo con alegría Cristiano amén Quiero ser En unidad con gran perdón El alma llena de amor Con sencillez de corazón Referencia de corazón Referencia de emoción El santo amor Y todo bien Ardiente todo mi ser Quiero ser Quiero ser Cristiano amén Yo quiero ser Colaborar y obedecer Serviré en todo con alegría, cristiano amén, quiero ser.